Es cuando clases que se generan, de acuerdo a la red que se van adjudicándose. Eso se refiere a lo que se dice. O sea, ustedes tienen derechos ganados luego de aprobar dos fases de la prueba, de proceso. Así es, efectivamente. Nosotros los docentes aprobados hemos pasado por dos etapas. Uno por clase moderna, uno por examen de conocimientos y una por entrevista especial y la cuarta por expediente, por expediente, por empleo de profesión. Pero sin embargo la ministra de Educación se niega a su oídos sordos. Nosotros no le pedimos a la ministra un favor, ese interés ya tenemos ganado. Hemos sido docentes aprobados. Y resulta que en la región Puno, dice el director de la UGEL Puno, que ya no hay plazas. Es verdad, no hay plazas, pero sin embargo en otras regiones hay plazas y no hay postulantes. Por lo cual pedimos a la ministra de Educación y a nuestros congresistas que sean portavoz, que la ministra nos escuche, nos escuche. Nosotros queremos un ordenamiento progresivo, compañeros. ¿Cuántos son los maestros que están en esta situación? Efectivamente, somos de diferentes especialidades. Ahorita la cantidad pasa a unos de 3.000 o 4.000. Por los postulantes que aún sí, todavía sí no lo han hecho. ¿Eso en el caso de Puno nada más? Puno nada más. Puno nada más. Pero este petitorio también es a nivel nacional. Así es. La lucha es a nivel nacional, señores periodistas. Es por eso que nuestras demandas es justo. Tenemos un derecho ya ganado. Por lo cual pedimos a la ministra de Educación ya, el 90% ya. Y que anule desde ya el 90% ya, el 90% ya, el 90% ya. ¿Pero por qué el rechazo? ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Cuál es el punto en el cual ustedes no están de acuerdo? Nosotros no estamos de acuerdo en que la señora de Medina de Educación no lo quiere reconocer. Dice que no, esto no es meritocracia. Nosotros ya tenemos los méritos ya ganados. Hemos aprobado dos etapas. Por lo cual nosotros merecemos ya nuestro movimiento. Pero ya. Es decir, superadas estas dos etapas, ustedes consideran que tienen el derecho como para buscar el nombramiento. Así es, así es. Nosotros ya simplemente esperemos que el ministerio ya libera las plazas y nos devuelva las 20.000 plazas que nos han quitado. ¿Qué es lo que dice acá la Dirección Regional de Educación? ¿Qué dice la SUGEL? La SUGEL se manifiesta el día, ya empezó ayer, ya en Puno ya no hay plazas ya. Pero sin embargo a nivel nacional sí hay plazas. Por lo cual nosotros pedimos de repente se apertura una cuarta etapa fase 2 para que así de manera mis colegas puedan ir ya a diferentes departamentos. Es decir, ¿ustedes sí estarían dispuestos a ir a otras regiones? Así es, así es. Pero nosotros, nuestro comité de lucha, estamos velando por todos, por todos. Queremos un movimiento ya progresivo a nivel nacional. Pero ahora el Ministerio de Educación ha emitido un comunicado donde indica que va a haber la cuarta etapa de adjudicación pública. ¿Y esto hay que implicar? Esto implica, señor periodista, que no van a ser beneficiados casi todos. En su mayoría no. Va a ser unos cuantitos van a ser. Como lo vuelvo a repetir, en Puno ya no hay plazas. Ya no hay plazas, señor periodista. No hay plazas. Entonces, lo que estamos pidiendo es que haya una apertura de la cuarta fase o si no, un movimiento progresivo. Esos son nuestros anuncios. ¿Su nombre cuál es? ¿Ricardo? Profesor César de Navarro, que empieza para los docentes de Educación Física. Bien, muchas gracias. Bien. Bien, muchas gracias.